¿Quieres que ordeñemos vacas? Yo te cuento qué es lo que quiero hacer, ¿vale? Lo que he pensado es, si viajas en el tiempo y tienes que estar preparada para hacer cosas, yo te quiero preparar para que lo hagas todo. ¿Cómo ordeñar vacas? ¿Cómo ordeñar vacas? Porque se va vital. ¿No? Y todo se va a ver a Nintendo, ¿ves? Sin salir de Kelly. Muy bien. Sin salir del despacho de Salvador. Es que, o sea, dime si no. Esto es la ubre. Yo soy el señor. Bueno, tú tienes movimientos más graciosos en la mano. Está haciendo como así, ¿no? Mientras ordeña. Ya va. Oye, final de segunda temporada, ¿qué ha pasado con el tiempo? Leche fresca. Felipe II la lía, descoloca todo y cuando vuelve Alonso a casa se encuentra su chica, la que había muerto hace años. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en esta siguiente temporada? Cosas que nos puedes hacer sin spoilers. La cosa es que al final de la segunda, o sea, al final de la primera temporada... ¡Eh! Estaba ahí en fire, ¿eh? Ahora ya no me sale, ya no se queda. ¿Qué? No puedo hablar. Dios mío, para ser una mujer se me da muy mal este de hablar y hacer dos cosas a un tiempo, ¿eh? Mira. De pronto ahora nos vamos a encontrar con que el tiempo ha cambiado. Claro, no que el tiempo ha cambiado de una manera radical, o sea, el presente es el que es, pero sí que, bueno, todos los actos tienen consecuencias y hay que asumirlo. ¿Cómo que ganas tú? Pero... Podemos hacer un desempate. Hay otra cosa que ya estoy igual en el terreno de lo personal de Amelia. ¿Dale un beso? Estoy flipando porque está salpicando en la cara. ¿Qué pasa? Es que me sale dos veces y luego ya te sale. Primero es Julián. Flirtea con Lope de Vega. Por un vaso, ¿eh? Estoy ganando. Por un vaso. Estoy ganando. Se me da mucho mejor ordeñar que tú. Ya, eso es verdad. Soy una señorita de ciudad. ¿Entonces primero es Julián? Primero es Julián. Luego Lope de Vega. Pacino. Beso incluso con Irene. Bueno, sí, pero un beso. Lo de que es universitaria te lo tomas en serio. Exacto. Yo creo que lo primero que hizo Amelia fue irse a la universidad de verdad de aquí del siglo XXI y dijo, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Está como de Erasmus. Está como de Erasmus, total. Y ese es el segundo. Mece al bebé hasta que se duerma y déjalo con cuidado en su cuna. ¿Qué es esto? A ver. No. ¿Vas a tener un niño? ¿No vas a tener un niño? ¿El niño aparece en la foto y desaparece? Ajá. Esto es un entrenamiento. Esto es una buena manera como de sentir la experiencia. O sea, te estoy imaginando ahora mismo en tu casa por las noches, acunando una Nintendo y me está haciendo mucha gracia. Dime si no te hace como verme como un buen padre. Dime si eso no es como de buen padre, ¿vale? Ah, el bebé es todo. Este bebé es un poco amorfo para coger, ¿eh? A ver, no tiene cabeza. Vale, ya está. Tienes que hacer que se calme. Ah. A él le tengo que acudarle. No le puedo cantar, darle el pecho, estas cosas que son lógicas. Yo, 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 yo. Bueno, si le canto igual se pone peor, ¿no? Oye, oye. Esto es lo peor del mundo, no sé si alguna vez te has pasado con un bebé de verdad. Lo último que voy a hacer contigo es desemarañar un tesoro Súper importante para el misterio Eso es básico Súper, sí, sí ¿Me vas a contar como una cosa muy clave cuando desemarañemos el tesoro? Si gano yo Depende Extrae la correa 3, 2, 1, adelante ¿En serio? O sea, parezco del siglo XIX, pero de verdad Le pasa a todo el mundo, no sé lo que te pasa a ti Loc Ah, muy bien Vale, ¿así? Dale, pulsamos un botón Verde bien, rojo mal Y yo no sé por qué lo acabo de hacer más rojo Ahí estamos Eh, estás flipando, de verdad Lo estás... Espera, un segundo, necesito ese spoiler ¿No te has jugado hasta antes? Ay, que me lío, ay que me lío Hay trama con piratas, sí, la verdad Hay trama con piratas Ojalá, ojalá ¿En serio? He ganado, no me lo puedo creer Igual te pido que me actualices el móvil Quería que se te haga todo esto también Gracias de verdad por hacer esta serie Gracias por jugar conmigo Te debo una revancha a la leche ¿Me debes una revancha a esto? Vale Pero, esta consola lo ha dicho Eres buena madre Soy buena madre y soy buena pirata Que creo que es más importante ¡Gracias! Aquí estáis ¡Gracias!